Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Bianca Vélez y el día de hoy tenemos de invitada especial Aida Rivero. Ya muchos de ustedes la ubican, esta gran comunidad que hemos formado en YouTube, ya saben quién es. Y ella es mi upline, es Aida Rivero. Y el día de hoy la tengo invitada porque nos va a explicar qué es lo que hay detrás de esta maravillosa tecnología. Aida, bienvenida. Muchísimas gracias, Bianca, y muy honrada de ser tu upline. Somos socias, somos socias porque esto es este negocio. Así es. Pues a ver, cuéntanos, ¿qué es lo que hay detrás de este aparato? Pues miren, detrás de esta maravilla, y la tengo que agarrar porque así como que tengo el superpoder en la mano, hay 20 años de investigación, más de 80 científicos que trabajan directamente para la compañía, más aparte un board de apoyo externo de universidades pues muy reconocidas a nivel mundial. Aquí hay ingredientes, sí, que muy cuidados porque vienen de cultivos hidropónicos verticales. Y finalmente aquí hay un dispositivo al cual les llevó 20 años llegar a poderlo tener nosotras en nuestra mano. Ciencia y tecnología de punta. Tú tienes tu entrenador personal de tu celular porque se linkea a tu celular y te va diciendo la aplicación si lo estás haciendo bien, si no. Y como esto trabaja con microcorrientes adaptativas, que tiene la capacidad de adaptarse hasta 54 veces por segundo, en la misma aplicación tú ves cómo se está adaptando, o sea, qué es lo que está pasando, cómo está la hidratación, cómo está la penetración. O sea, ves todo en el momento que tú decides enlazarlo a tu celular. Y ahorita en lo que va del año, desde que se acaba de lanzar apenas, lleva ya, tiene dos premios, pero va a tener todos los premios del mundo en el año siguiente, ¿no? Porque no existe ningún dispositivo a nivel mundial que tenga la parte de ciencia, la parte científica, en la parte de revitalizar tu piel. Al revitalizar, ¿qué queremos decir? Rejuvenecer. A mí se me hace como más claro el decir rejuvenecer, ¿cómo logramos una piel joven? Una piel joven es una piel sin celulitis, es una piel lisa, es una piel con un tejido que está firme, así que no tiene manchitas, todo eso, y que está tonificada y que está cerrada, o sea, que no se ve, ahora sí, que flácida la piel. Y también nos da toda la parte de bienestar, o sea, la parte de restablecer el bienestar y recuperar el bienestar. Y esto, ¿a qué se refiere? Yo no sé ustedes, pero bueno, o sea, ¿qué tal los dolores de espalda? ¿Qué tal el dolor de cuello? Por el estrés, por la tensión, que ahorita la gente está buscando, obviamente, verse y sentirse mejor. Y hay un boom, el que no hacía ejercicio, el que dijo, en su vida lo hago y aquí te lo firmo, ya está buscando, porque sabe que es importante para... Ese es el equipo que vamos a tener. ¿Y cómo vas a tratar? Si tuvieras un solo coche durante toda tu vida, el que tú quieras, el mejor, pero te dicen, es el único que vas a tener, le vas a poner la mejor llanta, le vas a poner mejor aceite, le vas a poner la mejor gasolina, lo vas a tratar maravillosamente bien. Bueno, pues este es el único equipo que vamos a tener. Entonces, finalmente, es rejuvenecer la piel del cuerpo. O sea, no, nosotros no teníamos un dispositivo que tuviese esa capacidad, y este es, rejuvenece, pero también nos ayuda a energetizar el músculo. Entonces, de esta manera, si tú lo tienes con todo el power puesto, pues obviamente vas a dar un mejor rendimiento. Y posterior al entrenamiento, tú te lo pasas y entonces va a relajar el músculo, pero lo va a dejar con vitalidad, para que tú puedas seguir todas las acciones que estés haciendo durante el día con vitalidad y no estar cansada, porque muchas veces vas al gimnasio y quieres llegarte a dormir a la cama. O sea, porque llegaste muerta. Bueno, así te va a dejar tu músculo. Y también para recuperar la parte de estrés. O sea, desgraciadamente, yo me he cachado que a veces estoy estresada y acabo ya con los hombros acá. Entonces, el nivel de tensión que manejamos, o por estar en la computadora, es, pues ahora sí que el diario debe ir de muchas personas, ¿no? Entonces, entre ellos incluyéndome a mí, y creo que tú también. Entonces, con esto descansas la parte del cuello, te das ese masajito. Y algo que me encanta es la parte de restablecer el bienestar. Ahí es entender... A mí, yo cuando escuché a uno de nuestros científicos, este que tiene un libro, por cierto, El mito del envejecimiento, donde ahí habla de esta ciencia, Eshlo, cómo funciona, el doctor Joe Chang nos explicaba que nosotros tenemos al corazón que se encarga de nuestro sistema circulatorio. Entonces, el corazón bombea solito, ahí nadie lo activa. Al bombear, se encarga de la circulación en todo nuestro cuerpo. Sin embargo, no hay un órgano que se encargue de la parte de drenaje de fluidos y líquidos de nuestro cuerpo que arrastran todas esas toxinas. sino lo que lo activa es, ahora sí que, la actividad que nosotros tengamos. Y no es lo suficiente el que tú hagas tu ejercicio diario o que camines una hora extra. Entonces, ¿qué es lo que lo va a activar? Pues bueno, aquí es donde vamos a restablecer el bienestar. Con hacértelo cinco minutos, un minuto por parte del cuerpo, vas a drenar todas esas toxinas y fluidos que inflaman nuestro cuerpo. Por eso luego estamos hinchados, amanecemos con dolores de nuestras coyunturas porque estamos almacenando toxinas. Acaban de autorizarlo la FDA. Entonces, estamos hablando de un nivel de dispositivo, ahora sí que, como yo digo, superior a lo que le sigue hacia arriba. Créeme que quieres tenerlo, pero si no quieres, deberías de tenerlo contigo. Porque no solamente te va a dar la parte de belleza, que a mí me encanta, pero la de bienestar es la que va a mantenernos bien con este equipo hasta el último de nuestros días. Aida, todo lo que nos acaba de decir ahorita Aida se puede lograr con ayuda del serum y del gel, que también creo que es importante que lo mencionemos, ¿no? Sí, sí, claro. Es muy importante porque el dispositivo, como comenté, trabaja con microcorrientes adaptativas, ¿sí? Y tú puedes verlo desde la aplicación, cómo va adaptando esas microcorrientes a la necesidad de ese pedacito del músculo. Sin embargo, este producto es el que va a hacer el drenaje de fluidos o va a hacer la parte de energetizar nuestro músculo. Y este, que es el serum, es el que se va a encargar de la parte de tonificar. O sea, realmente tonificar la piel, cerrar el tejido distendido, para que, pues ahora sí que le digamos adiós a la celulitis, ¿no? Irnos aclarando, emparejando el tono de la piel y rejuveneciéndola como tal. Eso se logra con esto. Y lo más padre que a mí me encanta es que antes los dispositivos traían pilas. Y ahorita ya no. Ahora ya es un cargador que se puede conectar fácilmente a cualquier cuadrito. Ya los conocemos. O incluso ya los enchufes traen adaptador para USB. Y de esta manera se carga. O sea, la verdad es que eso también me encanta. Es muy fácil de usar. Tenemos ya una aplicación con la que lo puedes conectar. Y es como un coach y te va diciendo exactamente qué movimientos hacer, dependiendo de qué área quieras trabajar. Y si quieres trabajar la parte de belleza o quieres trabajar la parte de bienestar. Y si no quieres bajar la aplicación, porque hay muchas personas que son anticelular, que dicen, ay, no, yo, no. Tenemos ya los dos videos en YouTube, en donde Aida nos explica cómo se utiliza el gel y cómo se utiliza el serum, en dado caso que no quieras tener la app. Así que, bueno, ya más claro ni en la web. Si ustedes quieren tener estos beneficios, por favor, contáctenme aquí abajo. Les dejo mis redes sociales para que se vayan directamente a ellas y podamos platicar un poquito más. Les mandamos un beso muy grande. Yo soy Bianca Vélez, Aida Rivero, y nos vemos pronto con la sonrisa de siempre. Aida Rivero, 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 A